En esta ocasión volvemos a traer mojitos, en el video anterior trajimos el mojito clásico en esta ocasión vamos a preparar dos, uno de blueberry y otro de fresa vamos a ver que tal sale, vamos a hacer los dos juntos prácticamente la técnica de hacerlos es la misma aquí tenemos nuestras tercias de limón, si recuerdan que en el video anterior teníamos el jugo de limón y les platiqué esta técnica, ahora vamos a hacerlo así tenemos nuestra menta, en esta ocasión no vamos a pegarle como el video anterior vamos a hacerlo de otra forma que les platiqué, el azúcar de cada uno vamos a echar un poco de blueberry con este otro vamos a hacerlo con las fresas y vamos a dejar un poco de fresa cortada ya partida para como parte de la decoración vamos a ponerle ron y en lo que le echamos el ron vamos a aprovechar para mandar un saludito a Monterrey, a Evelyn Flores y a Rodrigo Iván Ich de Yucatán para el mundo echamos el ron, vamos a proceder a machacar o macerar, como le dicen en varios lugares miren el colorcito que está agarrando aquí con el blueberry no vamos a machacar ni a macerar mucho, mis tóxicas y mis ánganos pero ahora con el de fresa ay papaya de celaya a continuación vamos a echar el hielo, nos vamos a ayudar aquí un poquito con nuestras pinzas eso, este es el sello de parte de nosotros echar hielo afuera del vaso vamos con el otro no lo llenamos todo para echarle, ven nomás hasta el blueberry y acá le echamos las otras fresas que ya tenemos previamente picadas mis tóxicas y mis ánganos, tenemos con el agüita mineral vean nomás que chula ahora con nuestra bailarina, como estamos en casa con una cuchara mezclamos vean nomás que chula, que hermoso color está agarrando esto siguen vivo los hielos y ahí tienen mis tóxicas y mis ánganos mojito de blueberry y mojito de fresa fácil de preparar, ingredientes fáciles de conseguir bueno esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias a la gente que se sigue suscribiendo que siguen comentando, que siguen compartiendo nos vemos en la próxima los quiero mucho bye